Hola muchachos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el cortejo de las tortugas de agua y su comportamiento en ese momento. Bueno, cuando una tortuga se pone enfrente de la otra, generalmente un macho con una hembra, ponen cabeza contra cabeza y el macho la hace así, ponen las patas delanteras con la uña y le hace así en la cara. Eso va a haber cortejo, después de eso está intentando cortejar a la hembra para poder subirse encima y criar. ¿Qué pasa cuando eso se lo hace un macho a otro macho? Eso no significa nada, cuando hay machos juntos y no hay hembra lo pueden hacer porque el macho ya entra en apetito sexual y va a intentar actuarse con otro macho o incluso con una piedra, es algo muy normal. ¿Pero qué pasa cuando un macho le hace eso a otro macho y al mismo tiempo intenta dar bocados? Bueno, esto ya es un problema, aunque este es un símbolo de amenaza, esto generalmente lo hace cuando hay dos machos y una hembra o varias hembras, entonces un macho quiere ser el dominante. Si el otro macho esconde la cabeza y se echa para atrás y el macho agresivo sigue haciendo este gesto, tenéis que retirar a uno de los machos. Yo quitaría al macho sumiso. ¿Por qué? Porque el macho que es más agresivo, el más activo, tiene más probabilidades de criar con esa hembra, pero el macho sumiso está ahí, pues eso, asustado. Yo lo quitaría y retiraría a él o lo pondría con otra hembra aparte. ¿Vale? Porque si no, ese macho va a ser atacado y agredido y probablemente le pueda causar las muertes y da heridas graves. Generalmente el macho sumiso tiende a irse, pero en un acuario pequeño el otro macho siempre lo va a perseguir. En un estanque no nos pasaría esto, como digo muchas veces, porque el macho sumiso se va a la otra punta, lejos de la vista del macho agresivo y no hay problema. Pero en un acuario cerrado, si se está aquí, se va a ir aquí y la tortuga lo va a perseguir porque está siendo, su territorio de cría está siendo invadido. Así que yo quitaría al macho sumiso. ¿Cuándo empiezan con el cortejo? Bueno, pues normalmente, si las tenemos en cautividad, las tenemos dentro de casa, que el clima no es muy frío, es una buena temperatura, pues todo el año se puede estar haciendo el cortejo. Pero generalmente es después de la hibernación, se levantan con mucha hambre y con mucho apetito sexual. Y vamos, se inflan a comer, porque obviamente tienen que reforzar la energía, se inflan a comer y después empiezan a cortejar inmediatamente a la hembra. A veces no llegan ni a comer, se levantan con más apetito sexual que de hambre. Y luego ya, después de que la hembra ponga los primeros huevos, ponga los huevos, a los tres meses salen las crías. Generalmente los ponen en los meses de mayo o junio y para septiembre ya han salido. Si notáis que vuestra hembra tiene huevo en el interior, que para saber si vuestra hembra está embarazada os dejo aquí este vídeo para que lo comprobéis. Si notáis que la hembra tiene huevo en el interior y da vueltas y no pone los huevos, deja de comer, bueno eso es el motivo de que la hembra está buscando un lugar correcto para hacer el nido. Y no le vale cualquiera, lo que le hemos proporcionado no le sirve, no lo quiere. Entonces la hembra hasta que no ponga los huevos no va a comer y se sentirá cada vez más débil. Lo que tenéis que hacer es en este caso proporcionarle lo que la hembra quiere. ¿Qué quiere? Pues un buen lugar para poner los huevos. Normalmente le gusta la arena, la tierra que hay de jardín, la arena de jardín, se la mezclamos con un poquito de turbo de las macetas, le hacemos una buena mezcla, que tenga buena profundidad y se lo ponemos, ponemos ahí las tortugas. Ya veréis como de pronto va a empezar a escarbar para poner los huevos, porque ese es el terreno que a ella le gusta. Esto ya lo he comprobado muchísimas veces con tortugas que han estado así, que se iban para un lado, para otro, que no querían poner los huevos en un sitio, nada y no comían. Las pones en lo que les gusta y directamente, vamos, la dejas ahí y empiezas a escarbar. Es mecánico, vamos. Bueno, bichejos, pues espero haber aclarado todo sobre el cortejo de las tortugas, que no tenéis ninguna duda. Y ya veréis qué bonito es cuando las tortugas crían, ponen huevos y cuando esas crían nacen, que es una cosa maravillosa. Así que nada, si os ha gustado el vídeo dejadme un like, suscribíos al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta pronto bichejos. ¡Suscríbete al canal!